Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos en Ciudad, canal Y estoy con Infernape, si, he puesto Infernape, tío He sacado el Infernape de la Pokéball Y sé que esto aumenta la felicidad y tal Y no va a ayudar a eso de los golpes críticos De la amistad y el amor y todo esto Pero bueno, si es que da igual Si lo va a tener igualmente, tío Pues por lo menos lo llevo afuera, tío Infernape mola bastante, tío Hemos tenido mucho tiempo a Flat Cell Pues ahora vamos a ir con Infernape Vale, lo primero que vamos a hacer hoy Estamos aquí en Ciudad, canal Es irnos a Isla de Hierro Vale, sí, puedo ir ya a Isla de Hierro Vale, vamos a ir a Isla de Hierro Antes de... Antes de irnos a Ciudad, canal, ¿vale? ¿Y desde aquí qué? Pues desde aquí... Desde aquí vamos a encontrar a Quinoa Con su Lucario Y nos va a dar un huevo de riolo Nos va a dar un huevo de riolo, chicos Y además aquí en la Isla de Hierro Encontramos la Piedra Tía Que nos va a permitir evolucionar a Togetic en Togakis ¿Vale? Así que... Cositas, ¿eh? Cositas Vale, vamos por aquí Aquí hay algo Sí, entre el máximo Muy bien Muy bien ¿Y aquí qué? Esta es la casa de Quinoa, ¿no? Vale, claro, está la casa de Quinoa Pero Quinoa no está aquí Quinoa está dentro de la cueva Vale, pero vamos para adentro Vamos para adentro Izquierda o derecha Pues no lo sé Derecha Uf, aquí hay que ir... Estando enojido con el Zaharri, ¿eh? No hay nada por aquí Vale Pokémon tiene que haber, ¿eh? Pokémon sí tiene que haber, ¿eh? Vale, ahí está Ahí está, chicos Pokémon de ruta que es agarrable ¿Te hemos llevado a alguno? Creo que no Si te atrapas el lado de los ball, pues te vienes Si te quieres atrapar, te vienes ¿Qué no? Pues te mato O huyo ¿De los ball? Está a nivel 30 Uno Dos Tres Y cuatro Ya está, bien Gráble al atrapador Bueno, no sé ¿Qué más Pokémon podemos encontrar por aquí? Supongo que... Golbat Es Cueva, ¿no? Es Cueva, Graveler, Golbat Los típicos, ¿no? No sé si Machoke También estará por aquí Quizá Meditat o Meditan O los dos Sí, Pokémon de ese estilo Pokémon de ese estilo Súper rebelente Y por aquí tenemos una Dominguera Vale, otro Graveler A ver, te vamos a dar un Un margen de confianza, ¿vale? Un margen de Un margen de Pokémon nuevos ¿Vale? Si me salen tres Graveler seguidos Me pongo un repelente ¿Vale? Vamos a hacerlo así Y aquí para los Pokémon de Cueva Que nos vamos a encontrar Yo creo que Flat Cell Que lo estábamos utilizando mucho últimamente Es una buena opción Es que es una buena opción Porque entiendo que aquí van a ser Pokémon de Cueva y tal Yo creo que Flat Cell va a venir Realmente bien Hola Dos Pokémon de Dominguera Doris, te desafía Tiene a Estraivia Estraivia, vale Vamos a Tirarle un rayo hielo a esta Estraivia Que va a reventar Va a volar Vale, intimida Vale, bueno Rayo hielo es especial Así que no me afecta Y Flat Cell dice que disfruta Con el paisaje Pues muy bien Pues muy bien Flat Cell Disfruta, disfruta Disfruta Pero además revienta A los Pokémon que vayan apareciendo Vale, Sariva fuera ¿Quién más? ¿Quién viene? Cherrim Tipo Tipo planta Tipo planta este Cherrim 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 el escondido Cherrim el escondido Porque para el otro Tiene que estar el día soleado Que de hecho lo más normal Es que Cherrim Conozca día soleado Y haga día soleado Para 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 ponerse en la otra forma Lo que no sabía Es que Cherrim Aguantarme aquí Un rayo hielo Pero sí Aguantado Pero vamos Que va a caer de una cua Cherrim al carrer El primer Cherrim que vemos Diría Bueno, no esperé Gardenia tenía un Cherrim Bueno Pues desde Gardenia Diría que no veíamos uno Si es que Gardenia tenía Que no lo tengo claro Adiós 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 Vale Pokémon que es Vale Tres Gravelers seguidos Chicos Se violen los repelentes Porque paso de estar encontrándome Tres mil cuatrocientos Gravelers Que además puede tener Autodestrucción Graveler es muy de Es muy de autodestrucción Es muy de autodestrucción Graveler Y yo soy muy de Te autodestruyes Pues me voy Me voy Desaparezco Intento evitar que me mates Vale Por aquí hay que bajar Vamos a ir por el otro lado Porque probablemente Hay algún objeto De hecho probablemente Hay un objeto en esa roca de ahí arriba Tampoco Joder Hay un objeto ahí tío Me he dejado ese objeto tío Vamos a dar toda la vuelta Por suerte vengo con repelentes de sobra Pero me he dejado este objeto tío Vamos a cogerlo a ver que es Cuidado cuida A ver Tengo que coger todos los objetos Porque la piedra de día está aquí No sé en qué punto exactamente Pero sé que está aquí en la isla hierro Así que tengo que coger Todo Absolutamente todo Para conseguir esa piedra Y poder evolucionar a nuestro Togetic en En toque X Por aquí no es Otro repelente Vale Estoy gastando ahora mismo Los repelentes estos De 50 pasos Que son una mierda Después estaremos con los repelentes máximos Y no tendremos que estar Constantemente Poniendo repelentes Vale Hemos ido por la derecha Pues derecha otra vez Aquí hay un operario Se ha cruzado conmigo Te has cruzado conmigo A mí me ha dado sensación Que se había cruzado conmigo dos veces Y no había querido combatir Hasta que le he hablado Operario Keigo ¿Qué pasa? ¿No querías combatir? Te has cagado Te has cagado Keigo Te has cagado Onix Aquí un poco me gusta Onix Porque entre que Puede que aguante Y entre que Si No aguanta Va a tener Robustez Va a aguantar seguro Rayo hielo Aguanta Ah mira Pues no Gracias Golpe crítico Sin el crítico Puede ser que hubiese aguantado Puede ser que hubiese aguantado Sin el crítico Y el otro es Graveler Voy a cambiar a Roselia Voy a cambiar a Roselia Porque Graveler Me da pereza Me da mucha pereza Como tenga Algunas cositas de estas Que le gustan a los Gravelers De autodestrucción Y tal ¿Qué pasa si se lo deja un PS Y se autodestruye? Me sigue haciendo el mismo daño ¿Verdad? La autodestrucción No va en función De los PS que tenga Vale Pero no se queda un PS Porque no tiene la robustez Gracias Chao Graveler Chao 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 Luxey al 44 Acerón Si no me equivoco Estaba al 39 Inverno está al 42 Inverno está Tiene el máximo al 42 Que creo que es algo más ¿No? Está bien el tema Está bien el tema Etre máximo Eso sí que nos viene bien ¿Por aquí hay algo? ¿No? Pues me cuelo por aquí Por la derecha Sí, otro de repente Pueblo por aquí ¿Hay algo aquí? ¿Nada? No hay nada Sorprendentemente no hay nada En esta roca tampoco No Pues sigo Sigo por aquí Nada por aquí tampoco Nada tío No hay nada ¿Qué es lo que hay? Es un operario Al que me voy a enfrentar ahora ¿Qué me tienes tú? El de antes tenía Pokémon de tipo roca Ese va a tener Pokémon de tipo lucha Va a tener a Machoke Tiene un Pokémon además Es Machoke Ah bueno pues Graveler Mucho Graveler aquí Parece que no hubiese otra cosa Le puedo hacer Aquajet Que es por 4 O le puedo hacer Rayo Hielo Que es por 2 Pero Es categoría especial Vamos con Aquajet Vamos con Aquajet Tío le meto un por 4 Con mucha Graveler que sea Vale aguantada por la Robustez Wow Vale tiene Terratemblor Me va a bajar la velocidad Pero Aquajet tiene prioridad Así que No afecta esa Esa bajada de velocidad Aquajet Y Graveler fuera ¿Nos podríamos haber ahorrado El Terratemblor? Sí Nos lo podríamos haber ahorrado Si no hubiese tenido la Robustez La Robustez cuando tienes Rutas así de mina Y empiezas a encontrarte Pokémon con Robustez Uno detrás de otro Da mucha pereza Es que da muchísima pereza Da muchísima pereza Tío Por suerte parece que lo han conseguido Han llegado a un punto de equilibrio De Oye Algunos tienen Robustez Y te van a molestar Pero Pero hay muchos que no Hay muchos que Que los matas y ya está Creo que Creo que han conseguido Un punto de equilibrio Más o menos bueno Más o menos bueno A ver Aquí tiene que haber algo ¿No? Justo donde estoy Un bote de hierro Claro Un bote de hierro Por la isla de hierro ¿No? Tiene sentido Pues Pues nada Pues hemos acabado de ver Esta zona derecha Nos vamos ahora A la parte izquierda Vámonos a la parte izquierda A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Quinoa está por aquí? Sí ¿Quinoa está por aquí? ¿Quinoa está por aquí? ¿Quinoa? ¿Quinoa es para Una vez Empecemos aquí con Quinoa Ya es para terminar Entonces voy a hacer una cosa Que es Al principio Había dos caminos Izquierda y derecha Yo he venido por la derecha Vamos a ir por la izquierda Vamos a ir por la izquierda Porque ahí no está Quinoa Y eso en principio Tenemos que Tenemos que hacerlo Solo ¿No? Y no sé qué habrá por aquí Pero Pues mira Por ejemplo Está este señor Campista Está este señor Campista Y por aquí habrá objetos Y por aquí Es probablemente Donde está la piedra de día O por lo menos Yo voy a pensar eso Si la piedra de día No está aquí Ah es que igualmente Iba a ver esto tío Igualmente iba a venir aquí A enfrentarme a estos entrenadores A coger los objetos Aunque no esté la piedra de día Pero yo voy a confiar Voy a confiar En que estaba aquí Y en que hemos tomado Una buena decisión A ver Luxio Al 31 ¿Qué pasa? Luxio ¿Me lo cargo? No lo creo Y menos estando intimidado A meterle un rayo a hierro No creo que me lo cargue Dudo bastante que me lo cargue ¿Me morí yo? ¿Qué me hace? ¿Le aguanto yo Un ataque eléctrico? Yo creo que sí Carga ¡Puf! Pues sí Sí Confirmamos Le aguanto Porque no me ha atacado Se sube la defensa especial Pero ahora te voy a atacar Con Aquajet Ahora te voy a atacar Con Aquajet Que tiene prioridad Y tú te vas a ir Al carnet Muy bien Floatzel haciendo frente A poco de tipo eléctrico Ok Y además va a subir el 39 Ahí está Nivel 39 para Floatzel De poco a poco se va acercando Ya está a 3-4 niveles Del resto Empezó a 10 Después estaba a 7 Ya va a 3-4 5 Luxe Luxe No me acuerdo De poco que me ha dicho Saco a Inferno ¿Quién me ha dicho? ¿Quién me ha dicho? Yo creo que con Inferno Puedo cargar una vez que sea Pero no sé qué me ha dicho Stanky Eh... Sí, sí, sí Del lanzallamas me lo cargo Sí Golpe bajo Uh Buen intento Buen intento Me ha quitado poco Pero buen intento No, por lo menos ha golpeado Lanzallamas al Stanky Y al Stanky Al carrer Vale Pues ahí estaría Ahí estaría, chicos La pista a la orilla que ha perdido Venga, chao Tendría que haberme limitado a acampar Sí Seguramente Si meterte conmigo no es buena idea Más repelentes Venga, más repelentes La fiesta de los repelentes Esto no es nada No hay nada aquí Por ahí por el otro lado Sí tiene que haber Bola férrea No me digas que aquí he venido Solo para una bola férrea Y que no hay nada más No puede ser que no haya nada más ¿No? Allá atrás tiene que haber algo Allá atrás tiene que haber algo Aquí atrás tiene que haber algo Todo este hueco de aquí No puedo creer Nada de aquí ¿En serio no hay nada aquí? ¿Aquí tampoco? Madre mía Madre mía Pues nada Pues no hay nada Me voy Pues sí No hay nada Me voy, tío Ahora sí Vámonos con Quinoa Vámonos con Quinoa A completar Esta Isla de Hierro A hacer el dueto Con Quinoa y su Lucario Y a que me dé el huevo de Riolu Que en principio Lucario es un Pokémon Que me habría gustado tener en el equipo Si no voy a tener a Lucario en el equipo Es por la simple razón De que vengo a Infernail Y paso a tener dos tipos de lucha Pero si no Habría Habría tenido a Lucario O tendría un Lucario ¿Quién eres? Así que te llamo a José Ángel Yo soy Quinoa Soy entrenador Y sí Ya sé que es un poco raro que entrene aquí Tengo un salvaje Están algo agitado Así que si quieres Podemos formar equipo No me da opción a decir que no Así que Si vienen a tus Pokémon Yo los curaré Muy bien De primeras llevo a Flatzel Sí, sigo con Flatzel Porque aquí Vamos a contra Montañeros Combate de doble contra los montañeros Venga Cuando estás en la montaña A lo mejor es un buen combate Un buen montañero Disfruta rodeado de rocas Lucha contra mí Que en algo tengo que gastar yo Toda esta energía Venga Vamos a por el combate de doble Contra los montañeros Si lleva Lucario Que debería Le debería Poder hacer frente a lo que saque Que es Graveler y Zubat Tú puedes arraquí duro con Lucario Ahí está el Lucario de Quinoa Grande Quinoa Vale Vamos a atacar Nosotros con rayo y hielo al Zubat Y Lucario que le ataque con algo de tipo Lucha al Graveler Lucha o a cero A ver qué hace el Lucario A ver si Quinoa no empieza a hacer tonterías Y no, por favor No hagas tonterías Ayúdame A ver Ahí está Recupera un poquito Y Palmeo Qué poco le quita A qué nivel está Lucario Golpe crítico Gracias Graveler Gracias Qué nivel está Está al 34 Al 34 Lo sabe claro Graveler tiene buena defensa física Vamos a lo que hay Con una guayeta Onix Vale Onix cae Perfecto No tiene robustez Y en principio Lucario de otro palmeo Revienta a Graveler ¿Verdad? Lucario Siempre cae la palmeo Sí Ahí está Graveler fuera Bien Qué más tienen por aquí Este Lucario ¿Por qué no tiene esfera oral? Con esfera oral Se habría cargado a Graveler seguro Golbat Y Macho Pues no sé qué va a hacer Lucario La verdad Yo voy a hacerle rayo Y a la de Golbat Que es lo que tengo súper eficaz Y Y Lucario No sé qué tendrá pensado Joder Se ha quedado en rojos Se ha quedado en rojos ¿A quién atacas Lucario? Guerra Metal Pues mira Pues se carga el Golbat Por lo menos algo es amor Y ahora le hacemos focus al Macho Y ese Macho Se irá al carrero Bien Seguimos al 43 Sigo sin Tío Todavía no he mirado Lo de la Piedra Noche No he mirado Donde se consigue La maldita Piedra Noche He seguido intentando Conseguir a Spiriton Pero parece que Spiriton Hasta que no lleguemos A Punta Neva Y consigamos La zona de subsuelo De Punta Neva No va a haber NPCs suficientes Para conseguir Spiriton Es que esto de que Spiriton se haga con las NPCs Si se hubiese podido hacer online lo de Spiriton Pues incluso antes de la tercera metalla tendría ya Spiriton Pero como no se puede hacer y necesitas NPCs Pues tienes que esperar a que A descubrir prácticamente todas las zonas de subsuelo Y ya entonces Tendrás posibilidad de encontrarte a 32 NPCs diferentes Bueno otro palmeo aquí al macho Y macho que se va a ir a carrera Además lo había paralizado antes con el palmeo Aunque haría verse que Sigo pensando que debería tener esfera oral Pero no Lo que tienes palmeo Yuju Ah, creo que ya me he calmado Sí, sí Tranquilito Tranquilito debes estar, eh Que te he pegado una bola a molestar Vale, venimos por aquí Venimos por aquí Hacemos el otro camino Hay un objeto por ahí Un karateka Un karateka ahí Y probablemente una karateka también Aquí hay un objeto que es Un justo referente Ultra Ball No, no, no Yo no estoy buscando un Ultra Ball, tío Yo estoy buscando una Piedad de día A ver ¿Está oculto por aquí o algo? No Ahí hay un objeto Y aquí tiene que haber algo Este camino que no lleva a la nada ¿Por qué? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cuento de qué? Encima no me ponéis ni un objeto ahí ni nada Qué feo, tío Feo gestor Muy feo gestor Vale, estoy a paso a sumar 100 victorias consecutivas Si te ganan, claro está Pues nada vas a sumar Voy a mostrarte todo el poder de mis puños Al más puro estilo karateka Con karateka y una luchadora Aquí Lucario, pues a ver qué hace Tiene solo dos Pokémon Macho que Meditan Uy, Meditan y Grown ¿Por qué no Toxicroak? ¿A qué nivel evoluciona Toxicroak? Yo creo que ya estamos en punto de hablar de De Toxicroak, ¿no? No sé, es que nunca he entrenado a un Toxicroak Otro Pokémon que me llamaba la atención Toxicroak Lo que pasa es que también era la lucha, tío Es que Toxicroak y Lucario Tenían muy buena pinta los dos Y los dos lucha, tío Teniendo ya Infernape Como que no Como que no Lucario se sube el ataque con la guerra mental Puño trueno Hostias, puño trueno Hostias, puño trueno Hostias, puño trueno Aquí, mi amigo, el Meditan Fuerza Bueno, creo que como fuerza Puede ser, ¿eh? Y si no, se lo carga a Lucario Cuidado en rojo, Lucario Lucario, hazme ahí el support, ¿no? Échate ahí, échate ahí Aguzar ¿Cómo que aguzar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aguzar a la mente ¿Pero cómo que aguzar a la mente? ¿Pero eres tonto? No me ha matado No me ha matado Porque Porque hemos recuperado un poquito Ahí con la Con la Con el cascabel concha Y eso, ¿eh? Y porque no me ha hecho crítico Si no me ha matado Si no me ha matado Aquí porque Lucario Soprisa hacer gilipollas Se ha hecho aguzar En lugar de pegarle un palmeo Inteligencia arte artificial Bueno Va a lo suyo, ¿eh? Va a lo suyo Bueno, FlatCell ahí lo tenéis, chicos Al 40 Veis que gana 1000 puntos de experiencia Por 400 que gana el resto Y eso está realmente bien Quiero aprender relevo No me interesa el relevo ¿Y qué pasa? No solo es frustrante Que es perder Después de tanto trabajo Lo siento Sube un bocazas, ¿verdad? Sí, un poquito Un poquito de bocazas Vale Vencemos a estos dos Y seguimos En un objeto de arriba Un objeto de arriba Que es Un imán Que potencia Movimentos de tipo eléctrico Pues igual Se lo podríamos dar a Luxray, ¿no? En lugar de En lugar de la tabla oscura Me da a mí que sí, ¿eh? Me da a mí que sí Sí, sí, sí Y tenemos la semilla milagro Para Roselia Es verdad Que no se la ha puesto Pero se la va a poner En lugar de la flecha venenosa Vale, pues Pues ya estaría A ver, mira La raíz grande es para Recuperar más salud Como viviendo como gigadrenado No estaría mal Tampoco eso para Roselia A ver, aquí Aquí sí hay algo, ¿no? Aquí sí Una tabla a cero Evidentemente Potencia movimentos de tipo a cero Pero No tengo ninguno, creo Que yo sepa No tengo ninguno Hay un entrenador guay por aquí Vamos a meternos por este lado Mira, hay un obrero ahí Dos obreros ahí O dos operarios No, dos operarios Y hay otro objeto Ahí arriba, izquierda No sé si lo veis en pantallas Al Pokeball Que espero que eso sea la piedra de día Porque si no Quiero que estos entrenadores guay de aquí Son ya el final de la cueva No sé, no sé No me está gustando esto Tres y dos Pokémon Tienen respectivamente Geodude y Onix Geodude va a tener robustez Seguro, tío Solo por tocar los huevos Ese Geodude debería ser Graveler Como no es Graveler Le habrán puesto robustez Para tocar los huevos Que os jugáis Que os jugáis Que os jugáis Yo voy a tocar al Onix Pero que os jugáis Vale, mira Onix no aguanta Onix no aguanta Y Ese Geodude no puede aguantar Un Balmeo de Lucario Balmeo No lo aguanta Uy Pues mira Pues no han querido tocar los huevos Y yo lo agradezco Y yo lo agradezco Styrix Ojo Cosa seria Styrix y Onix Casi que yo voy a atacar Al Onix Casi, casi que voy a atacar Al Onix Sí, sí, sí Voy a atacar al Onix Y al Styrix Le hacemos focus ahora Vale Onix fuera Onix fuera Y que Lucario vaya golpeando A Styrix Pero Styrix va a aguantar Styrix va a aguantar Sí Y va a aguantar otro más Polmillo Rayo Ah, y se lo hace Lucario En vez de a mí Gracias Gracias por ser tan tonto De verdad te lo digo Gracias por ser tan tonto Acuallento de Graveler Vamos a acabar nosotros Con Graveler Mientras Lucario insiste Con el Styrix Y ya la siguiente Sí que acabamos con Styrix Siguiente turno Acabamos con Styrix A no ser que Lucario Le haga ahora De repente Esfera Ural Pero no parece que lo tenga No Al menos De una esfera Ural A lo mejor se lo habría cargado Porque le mete super eficacia Además es especial Y no físico Bueno Colmillo Rayo Ahora esta vez Si me lo ha hecho a mí No me han paralizado Styrix ahora sí Se va a ir al carrer ¿Me lo cargo yo? No creo No, no me lo cargo Cuatro golpes al Styrix Tres palmeos Y una guayette Casi nada Increíble la defensa Que tiene Styrix Chaval Uy, aguanta Tío, es una bestia Styrix es una bestia Ahí es a Styrix Que cae debilitado Chicos Infraria sobre 44 Platzel sigue ahí subiendo Bastante Bastante Poco a poco Pues alcanzando al resto Está cerca Está cerca Poco a poco No le queda mucho ya Para alcanzar al resto Vale Se me estaba cayendo el auricular Lo estaba colocando bien Vamos a coger Este objeto de aquí Que es Poción máxima ¿Dónde está mi piedra día, tío? ¿Dónde está mi piedra día, tío? Ah, no recordaba yo Al equipo de galaxia por aquí A ver ¿Alguno objeto oculto? Pues... Vale Aquí esto Jote más PS Nada, nada, nada Que no hay Mi piedra día La han comido La piedra día Para otro día Me ha rimado Ha sido sin querer, eh Pero me ha rimado A ver Hacia la derecha Me parece como si estuviese aquí Pero no está aquí Sí, hay que disponerlo De mucho tiempo libre Pero quítate, anda Quítate, anda Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vamos a ver ahora Por la parte de arriba Pero ahí no hay nada El Zauri me está marcando Pero yo no estoy viendo nada Ahora no me marcas nada Vamos a ver Si desde aquí abajo Me están marcando Que hay un objeto Me está marcando Que está ahí abajo Pero es que ahí abajo No puede estar Ah, repelente ha dejado Sustir efecto Vale, me he quedado Sin repelentes normales Pero tengo súper repelentes Y repelentes máximos Eh Aquí está Joder Joder Pero ¿Por qué das dos pasos, tío? ¿Por qué das dos pasos, tío? Quita, aquí no Está 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 En el barril este Está Está en el hueco ese De los barriles No puede ser que esté En el hueco ese De los barriles, ¿no? No puede ser Porque quizás Tendría que dar toda la vuelta Me vas a hacer tal Sí, me vas a hacer tal A ver Y aquí en la punta Esta no hay nada No, parece que no Voy a tener que dar toda la vuelta Sí, sí, sí Voy a tener que dar toda la vuelta No, espero que no sea Espero que no sea Justo en el barril Y que lo que necesite Sea que se mueva el entrenador guay Espero que no sea eso Más vale que no sea eso Vamos a ver Vamos a ver Joder Todo para un revivir No me lo puedo creer Todo para un revivir Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Todo para un revivir Todo para un revivir Tío, uno de los objetos ocultos Tío, de verdad Va a llegar un punto En el que voy a decir Mira, quito el Zahori Nos olvidamos de el Zahori Mira, fuera el Zahori Fuera el Zahori Mira Nos vamos a olvidar Un tiempo de Zahori, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué estafa, tío? ¿Qué estafa, por favor? Todo para un revivir De mierda Y hemos sabido encontrar aquí Algo súper espectacular Y mira, son revivir De mierda Para un revivir De mierda Hasta hoy hay perdido tiempo Madre mía En fin Combate contra entrenadores Guay Peri, peri, ponita Pero, tío Sácanos rápidas ya A estas alturas Sácanos rápidas A ver Aguayota al ponita Ponita no va a aguantar, ¿verdad? No, le saca nueve niveles No, no va a aguantar Recuerdo cuando he aumentado Flakzel Le sacaba el mismo nivel Que Que los entrenadores, ¿eh? O bueno, un poquito por encima Solo Ya le saca nueve niveles Ya le saca nueve niveles Chirrido de Lucario ¿Chirrido para qué, tío? ¿Chirrido para qué? ¿Chirrido para qué, tío? Viento a fin Bueno, ahora van a ser más rápidos ellos A ver que me saca aquí el colega Haunter Vale, puedo atacar a Haunter con Mordisco O puedo Meterle una fuerza al Pelipper Creo que el Pelipper me va a hacer menos Menos Así que Mordisco al Haunter Y acabamos con Haunter Puño a sombra No le ha quitado mucho Lucario no sé si tendrá algo para hacer No sé si Lucario tenía pensamiento De hacerle algo con Haunter Pero Lo que sea se lo va a hacer ahora el Pelipper Bajo aéreo Le meten a neutro a Lucario Uh, uh, uh Cositas, ¿eh? Aguza, ¿esto qué hace? Aguza la mente Aguza la mente ¿Qué significa, tío? No sé qué significa eso ¿Para qué vale eso? Prefiero ni preguntar Voy a matar al Pelipper Voy a matar al Pelipper Y a ver si a Lucario le dan Para atacar a Flacel Le dará a Lucario Para atacar a Flacel No lo sabemos Ah, que no me he cargado al Pelipper A pesar de la bajada En defensa física que tiene No me lo cargo Reserva Se va a subir la defensa Y la defensa especial Vale, pero está en rojo Va a morir Balmeo al Flacel Vale, le quitamos de la mitad de la vida Golpe crítico Interesante saber eso Que ha sido con crítico, claro Lótico de Flacel Nos baja la defensa ¿A los dos? ¿O mí? A los dos Vale, no es un problema Porque Pelipper ya no va a golpear En ese turno Y Flacel en principio Si Lucario lo mata Yo creo que lo mata Y si no lo mata Va a caer en el siguiente turno A ver ¿Qué más tiene? Queda un Pokémon El 41 Flacel Es que da un Pokémon Quiero aprender cascada Oh, no sabía que aprendía cascada por nivel Pues chicos A Cuayet, adiós Vamos Adiós a la Cuayet Pero ya Doble de potencia cascada Y con la velocidad de Flacel No necesitamos un ataque de prioridad Para nada Flacel ya es muy rápido De por sí Otra vez el aguzar, tío Por favor, que no Estás perdiendo el tiempo, tío Estás perdiendo el tiempo tú Y me estás haciendo perder el tiempo a mí Sudogudo es el último Nivel 33 Sudogudo Te vas a comer una cascada, chaval Te vas a comer una cascada Y por favor, Lucario Pégale un palmeo ya al Flacel, tío Pégale ya un palmeo, tío ¿Qué has quedado, Sudogudo? Aguantado con la robustez No me la puedo creer, tío Ah Ah, que no ha aguantado por... No, 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 no Espérate, 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 espérate Que no ha aguantado por robustez Y me hace mazazo No, y casi me mata El Sudogudo Que ha aguantado a un PS Sin robustez Que me hace mazazo Que casi me ha matado un golpe Golpe bajo No me la veo ¡Oh! Aguanta el tiempo para no darte pena Madre mía El poder del amor, chicos El poder del amor He hecho que Flacel no muera Hostia, pero ¿Cómo ha aguantado el Sudogudo De la cascada, tío? Ya que tendrá defensa física Pero ¿Cuánta defensa física tiene el Sudogudo? Este Que Flacel tiene un ataque de locura, eh Flacel tiene un ataque de locura Y tiene un amor ahora también de locura Madre mía Que ha aguantado el Flacel Para no darme pena Hostias El Sudogudo Menuda liada del Sudogudo, eh Con el mazazo Y después el golpe bajo, tío Jugadón, eh Jugadón Hay que decir que Que jugadón Y que me la he comido Y que si esto fuese un bloque El Flacel estaría muertísimo Quinoa está ahí bugueado Y Quinoa Tenemos aquí al Equipo Galaxia Vamos Ahora lo entiendo Los Pokémon están nerviosos por vuestra culpa No me importa si tenéis un buen motivo No quiero que traigáis problemas a mi mina Somos el Equipo Galaxia Y nos llevaremos a los Pokémon que no se la gana, ¿verdad? Tú lo has dicho, compañero Y eso es lo que vamos a hacer Nos vamos a llevar a todos los Pokémon de esta sucia isla Compartiendo las alegrías y las penas Así es como yo los entrenadores y los Pokémon en Sino No permitiría que nadie trate de romper ese código ético Vamos, José Ángel No podemos perder este combate Por supuesto que no, Quinoa Vamos a hacer esto del Equipo Galaxia Que tienen Hostia, 6 Pokémon Claro, 6 Pokémon, dice Hostia, cuidado, eh Pero te sacan a un Zubat y a un Glameado Pues claro Por lo que sea, el combate se facilita Vale, a Zubat me lo ventilo yo con un Rayo Hielo Y si Lucario no hace el gilipollas Y pega un Palmeado al Glameado También se lo va a cargar Para eso es necesario que no haga el gilipollas ¿Será posible que no haga el gilipollas? No lo sé, lo descubriremos Garra Metal ¿Para qué le haces Garra Metal, tío? ¿Eres tonto? Tonto, tío Es tontísimo, tío Es tontísimo, tío Esto es hacerme perder el tiempo Tío Es que parecen gilipollas, tío Los acompañantes estos Quinoa, también Malta en su momento El otro de la Cueca Extravío No sé si era otro o era otra Son gilipollas, tío Son gilipollas En serio ¿Por qué? ¿Me puede explicar a alguien por qué no ha hecho Palmeado Y se lo ha cargado un golpe de Glameado? Que eso lo cargaba seguro 100% Qué estupidez, tío Qué estupidez ¿Qué más tiene? Tiene un Croabón Un Croabón me lo cargo yo de una fuerza ¿Y el otro qué? Golbat No, voy a atacar a ir al Golbat Es que Lucario ese No tiene nada super eficaz contra ninguno Contra ninguno Así que capaz de hacer a Guzar Que todavía no sé para qué vale Guzar Anda, no, mira Te he dado por hacer una Garra Metal, eh Gracias Gracias Por lo menos ha rematado el Golbat Vale En de la derecha ya se ha quedado sin Pokémon Voy a nociva Vale, no me venenes, eh No me he venenado Fuerza y Croabón cae Fuerza y Croabón cae Y no sé si va a la Garra Metal aquí Lucario O qué le hará No, no hace falta ¿Qué habría hecho? A ver ¿Qué habría hecho Lucario? Por curiosidad ya A ver, subimos a 42 ¿Qué habría hecho Lucario? Garra Metal Por lo menos lo habría atacado Y no habría hecho un tonto Tanque es el último nivel, el 32 Chicos Fuerza Bueno, fuerza no Cascada Es un valor de Cascada que es Neutron De hecho, le podría haber hecho Cascada también a Croabón cae Y le habría hecho más daño todavía Aunque no ha hecho falta La detonación que me deja bastante tocado Pero por suerte aquí no me está recuperando todo el rato Así que Y además haré el último Pokémon ya de este combate Ahí están Chao Qué ganas llorar, esto es muy triste Me da un equipo, no puedo creerlo Tampoco somos tan buen equipo porque aquí no hace muchas gilipollas Podríamos ser mejor equipo Vale, mira los mitos Formáis un buen equipo vosotros dos y vuestros Pokémon Vámonos aquí compañero Tú lo has dicho Total Ni siquiera sabemos cuál es el gran plan del equipo de Galaxia Gracias, me ha ayudado mucho Mira, tengo aquí un juego de Pokémon ¿Lo quieres? No te va alegre Quiero que le enseñaras un Pokémon que es algo de huevo Un montón de sitios nuevos ¿Qué quieres hacer? Ahí lo voy a añadir al equipo para abrirlo Es Riolu Y mandamos a Togetic Al PC de momento Lo he pasado muy bien contigo Ahora quiero poner a prueba mis habilidades en otros lugares Ya nos veremos Cuídate Estos entrenadores, tío, que desaparecen También Maltano es otro entrenador que desaparece Son entrenadores que desaparecen, tío Que ya no los vuelves a ver Podrían No sé, podrían haber tenido alguna participación Yo que sé, en la torre de batalla O alguna historia de estas, ¿no? Pienso, pienso yo ¿Y esto dónde nos lleva? Ya por terminar aquí Hay un objeto ahí ¿Qué será? 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 Dime gran piedra, tía Sí, ahí está la piedra, tía No tiene pérdida Está ahí a simple vista para que se vea No está oculto ni nada Pues chicos Nos llevamos el huevo de Riolu Completamos la Isla Hierro Tenemos aquí a Infernail A tope con nosotros Y sin más Nos volvemos a Ciudad Canal Ha sido un episodio Bueno, un episodio de De la Isla Hierro Y el siguiente episodio será un episodio En Ciudad Canal Y será un episodio en el que Oye, venceremos a Acerón probablemente Y no sé qué más historias veremos Chicos Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Pues dejadle un like y nos vemos En la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!